¡Wow! ¡Fantástico! ¿Te interesaría ganar dinero desde tu casa aprendiendo a preparar recetas saludables? ¿Y crear tu propio emprendimiento de manera muy pero muy sencilla? Bueno, quédate en este video porque te voy a contar muchísimas recetas para que aprendas a hacer ¿qué cosas? Leches vegetales en tu casa. Tenemos muchísimas recetas. Aprenderás a hacer leches de frutos secos, leches de semillas, leches de cereales, leche también de legumbres. Te enseñaré a pasar de esto a esto con muy muy pocos ingredientes y en la facilidad y comodidad de tu hogar. Este es un nuevo negocio para ti que te permitirá ganar tu propio dinero. Por eso te he dedicado este video que con muchas ganas comparto hoy mismo porque aquí comienza tu nueva vida donde podrás preparar recetas saludables y ofrecer a la gente de manera muy sencilla y siempre pensando en que estas recetas van a mejorar la calidad de vida de todas las personas y en este caso de tus próximos clientes. Así que te espero en este video para que mejores tu vida. ¡Gracias! Para esta receta de leche de avena necesitas 100 gramos de avena en copos 1 litro de agua tibia 2 dátiles Y una pizca de sal Vamos a remojar la avena en copos, avena en hojuelas, avena arrollada Con agua a temperatura ambiente durante 30 minutos Luego procedemos a descartar ese agua y a enjuagar bien el ingrediente base Lo colocaremos entonces en la licuadora Que podrá ser cualquiera que tengamos en nuestros hogares Recuerden que sí es necesario que tenga una muy buena potencia para procesar bien los alimentos Puesto que de esta manera lograremos una mejor unión de los ingredientes Luego colocamos el agua a temperatura tibia Unos 37 grados Pueden agregar si quieren agua a mayor temperatura Pero corren el riesgo que la leche de avena sea discosa Incorporamos los dátiles sin hueso Y la pizca de sal Para acentuar el sabor en la leche Procedemos a licuar a máxima potencia durante 2 minutos He considerado que este tiempo es muy bueno Puesto que la leche que se obtiene está muy bien mezclada Es cremosa y no es viscosa A pesar de que el licuado dura su buen tiempo Recuerden que si quieren una leche más espesa Pueden reducir por ejemplo la cantidad de agua O la cantidad también del ingrediente base Aquí tenemos la leche lista para colar Para esta etapa podemos usar una bolsa Para leches digitales O una tela por ejemplo de gasa Hasta una media cancán Que tengamos en casa Y que esté muy bien limpia Les recomiendo que utilicen guantes Puesto que así evitamos entrar en contacto Con los ingredientes Y evitamos también que la leche Se nos ponga fea antes de tiempo Colamos muy bien Y vamos a ver que nos queda un resultado Que es la pulpa o cara o bagazo Que podemos reservar para un posterior uso Colocamos entonces la leche en un envase de vidrio Y ya podemos guardarla en nuestra nevera heladera Durante 3-4 días Es una maravilla Fíjense que no es viscosa esta receta El resultado es cremoso Para usar con café Para usar con café, con desayuno, con batidos Con lo que quieran Es una maravilla Y al bagazo lo guardamos para hacer unas galletas ¿Qué les pareció? Tenemos una leche vegetal En este caso de un trigo El trigo sarraceno ¿Qué es este trigo? Bueno, estamos hablando entonces de un grano duro Que a diferencia del trigo que conocemos No contiene gluten Por lo cual esta bebida es apta para todo el mundo Vamos a necesitar 120 gramos de trigo sarraceno Un litro de agua a temperatura ambiente Una cucharadita de esencia de vainilla Y además una cucharadita de canela Como primer paso vamos a proceder a remojar este trigo Que estamos hablando de una leche de cereales Entonces, este trigo sarraceno También es conocido como trigo negro o alforfón ¿Qué tiene de ventaja? Bueno, por ejemplo Favorece la salud cardiovascular Es rico en lisina y arginina La lisina es esencial en los deportistas Puesto que ayuda a recuperar, por ejemplo, el tejido muscular Y la arginina ayuda al cuerpo a generar proteína Entonces, vemos que comienza a, por ejemplo Tener ventajas, sí, para nuestro cuerpo Pero además también vamos a ver que es una leche exquisita Entonces, luego de esas 12 horas de remojo Vamos a colar bien Y vamos a proceder con la etapa entonces De la licuadora El procesamiento en sí mismo Bueno, primero entonces Vamos a incorporar en nuestra licuadora Los 120 gramos ya remojados y debidamente colados Del trigo sarraceno Luego incorporaremos entonces Ese litro de agua a temperatura ambiente Recuerda que cuando nosotros instruimos Respecto de la receta De las cantidades de la receta Hablamos del agua que es necesaria Para preparar la bebida en sí misma Y no del agua que se utiliza para el remojo Incorporamos los saborizantes En este caso la cucharadita de canela Y la cucharadita de esencia O extracto de vainilla También en este momento Podrías incorporar algún ingrediente para endulzar Podría ser un sirope de agaf Podría ser, por ejemplo, también dátiles Vamos a licuar a máxima potencia Durante dos minutos Esta leche entonces Favorece también el tránsito intestinal Y como dije al inicio del video Carece de gluten Por lo cual es apta entonces Para consumo de todos Porque es una leche que tiene un sabor También muy, muy delicioso Es una leche económica Sí, es una leche de cereales Que tiene muchísima espuma Vean qué bonita que es Y tiene ese color Entonces un poquito cremita Es muy, muy deliciosa Deja mucha espuma Y les aseguro que les va a sorprender Preparar esta bebida en sus hogares Vamos a ir entonces A la etapa de colado Usamos, como siempre recomendamos Una bolsa para leches vegetales O una tela Por ejemplo, también puede ser Como un tul Podemos usar una gaza Podemos usar un paño de cocina O repasador Un colador También podríamos usar, por ejemplo Una media panty o cancán Bien lavada Lo que tengan en sus hogares Vamos a recomendar también Que utilicen guantes Para esta etapa Y así evitamos entrar en contacto Con el ingrediente Muy bien Y al bagazo lo vamos a reservar Para preparar unas galletas Muy bien Aquí tenemos entonces La receta terminada Vamos a preparar entonces La presentación Gracias Micael Por esta receta Sí Como si estuviésemos por nosotros Degustar una merienda Justo con un pan de cereales Una mermelada Y ahora tenemos aquí La bebida Podemos beberla De forma caliente O fría El trigo sarraceno Entonces también tiene nutrientes Como dije antes Proteínas Fibra Vitaminas Del grupo B Y minerales Es una gran fuente De antioxidantes Les invitamos A que la prueben No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en la próxima Para esta leche de espelta Necesitamos 130 gramos de espelta en granos 1 litro de agua A temperatura ambiente Un dátil sin hueso O sirope de harap Que son los endulzantes Que podemos aplicar a esta leche Comenzaremos remojando entonces Los ciudadanos de espelta Durante 8 horas Como mínimo Luego descartamos el agua Enjuagamos bien Y los colocamos En la licuadora Para dar inicio Al procesamiento Incorporamos también El agua A temperatura ambiente Y los endulzantes Que queramos Incorporar También puede ser Algún otro Que tengamos en casa O si no No incorporamos nada Vamos a licuar A máxima potencia Durante 3 minutos Para que los granos Se procesen Súper bien Vean el color Y la cremosidad Que tiene esta leche Que es todo Un descubrimiento Eso se los aseguro Para la etapa Para la etapa De colado Vamos a utilizar Una bolsa Para leches vegetales Una media cancán Bien lavada Un tul Una gasa Un colador chino Vamos a proceder A colar Vean entonces El color Que tiene La leche Que es Dado por los granos De espelta Es una leche Muy económica Piensen que con un kilo De granos de espelta Pueden obtener Hasta 8 litros De leche De espelta Dejamos entonces De lado El bagazo Tenemos la leche Para reservar En envase De vidrio Durante 3 o 4 días En la heladera O nevedera Podemos beberla Fría O caliente Acompañar Por ejemplo Nuestro café De cada mañana Usarla también Para batidos Smoothies Es una leche Que tiene un sabor A nuez Es deliciosa Cremosa Combina muy bien Con otras bebidas Y además Muy económica ¿Qué les parece La receta? Para esta leche De quinoa Necesitamos 200 gramos De quinoa O quinoa 750 mililitros De agua tibia 3 bátiles Sin hueso Y extracto O esencia De la milla Entonces Primero Necesitamos Lavar Muchísimas Unas veces A la quinoa Unas 20 veces Y así podemos Quitar Esas saponinas Que es el sabor Amargo Que tiene Este pseudo cereal Luego entonces Una vez Que hemos Enfagado Muy bien Vamos a Colocar A la quinoa En una cacerola En una olla Y la llevaremos A fuego lento Durante unos 15 minutos Una vez Que ha terminado Vean como Se ha expandido Y como ha aumentado Su tamaño La quinoa Vamos a Colocarla En la licuadora Luego agregamos El agua Que va a estar A una temperatura Tibia Si ustedes Quieren Que esta leche Sea más cremosa Entonces el agua Puede estar A una temperatura Caliente Incorporamos Los endulzantes Que son los dátiles Y un también Saborizante Que es el extracto O estencia De palmilla Vamos a licuar A máxima potencia Durante dos minutos Vean entonces La espuma Que tiene Esta leche De quinoa O quinoa Y el color Que va teniendo Si Para colar Entonces A esta bebida Vegetal Usaremos Una bolsa Para leches Vegetales O una media Cancán Muy bien lavada Un colador Super fino Una casa Un pool Un repasador De cocina Bien finito Si Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Porque esta leche Cuesta En poder ser Bien 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 Colada Usamos guantes Que como siempre Les recomendamos Es la mejor opción Para evitar entrar En contacto Con la leche Vegetal Y de esa forma Acelerar el proceso De envejecimiento De esta bebida Vean el bagazo Que empieza a quedar Y seguimos Colando En este caso He repetido Este paso Unas tres veces Ya que bueno Es una leche Que cuesta Un poquito Ser bien Muy colada Ustedes pueden usar Si prefieren La quinoa roja La quinoa negra O incluso La quinoa Que viene combinada Así No hay ningún inconveniente Ustedes pueden elegir El único de quinoa Que quieran usar Y esta receta Como les he mostrado Es con una quinoa Que ha sido Previamente Cocida Seguimos haciendo Mucha, mucha fuerza Y tenemos finalmente Este bagazo Que lo vamos a reservar Para otra receta Muy bien Ahora colocaremos Entonces A la leche Sino en un envase De vidrio Que irá a ser Reservado En la nevera O heladera Entre tres y cuatro días En la parte más fría De este Electrodoméstico Vean que tiene Un lindo cuerpo También Es una bebida Con un sabor Herbal Por eso les recomiendo Que usen Endosantes Y se las recomiendo Para smoothie O batidos Y con el bagazo Vamos a hacer Unas hamburguesas Deliciosas Espero que la disfruten Y que se animen A prepararla En sus hogares Tenemos una leche De frutos secos Leche de avellanas Vamos a necesitar Simplemente Tres ingredientes Primero 150 gramos De avellanas Luego Un litro De agua A temperatura Ambiente Y como endulzante 15 gramos De azúcar morena O azúcar de coco Pueden utilizar También por ejemplo Tres dátiles Sin hueso O algún otro Endulzante Que tengan En sus casas Primero Vamos a rebojar Las avellanas Durante 12 horas Aproximadamente Las podemos dejar Remojadas Si Desde el día Y luego Al otro día Lo único que vamos a hacer Va a ser colar Recuerden que el agua Que utilizamos Para remojar Estas avellanas No está incluido En la receta Si O sea que Ese litro de agua Que les propuse al inicio Es solamente para preparar La bebida Luego de entonces Proceder con el remojo Vamos a descartar el agua Y vamos a colocar Las avellanas En la licuadora Junto con Que Con el agua Que les comenté antes Ese litro A temperatura ambiente Y también en esta etapa Incorporaremos El endulzante Si es que queremos Recuerden que Nunca es obligatorio Agregar un endulzante Simplemente Un ingrediente extra Que les proponemos Por si les interesa Tener Lógicamente Un sabor más dulce Pero también aquí Podrían incorporar Alguna esencia de vainilla Alguna canela Lo que quieran Muy bien En esta etapa Entonces Vamos a proceder Con el licuado Siempre recomendamos Usar una licuadora Potente Porque esto Nos permitirá Bien 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 Triturar El ingrediente base Si Las avellanas Que igualmente Van a estar Muchísimo mejor Listas Y preparadas Para ser Procesadas Porque las hemos dejado En remojo Les recomendamos Que procedan Con este licuado Durante unos Dos minutos Como van viendo Ya la leche Va tomando Ese color Tiene cuerpo Si Y también Tiene mucha Mucha espuma Vean ahora mismo Como queda Está fantástica Y es muy Muy deliciosa Esta leche Lógicamente No es apta Para aquellas personas Que sean Alérgicas A los frutos secos Les vamos a recomendar Que prueben Con otro tipo De bebidas Muy bien En la etapa De colado Entonces Necesitamos Por ejemplo Una bolsa Para leches Vegetales O también Pueden usar Un colador Fino Pueden usar También una Media cancan Media panty Bien lavada Pueden usar Un paño De cocina O repasador También pueden usar Una tela Estilo Por ejemplo Tul Pueden usar Una gasa Así lo que tengan En sus casas Viene súper súper bien Para colar Les recomiendo Que usen Guantes Como siempre Si han visto Nuestras otras recetas Saben que esto Siempre lo hacemos Así Siempre Evitamos Entrar en contacto Con los ingredientes Para no Acelerar ese proceso De envejecimiento Con el bagazo Les propongo Preparar Unas Energy balls O bolitas Energéticas Que les dejo La receta Muy bien Y aquí vamos A la última etapa Donde vamos A colocar Nuestra bebida En un envase De vidrio Preferentemente Esterilizado Que lo dejaremos Luego en nuestra Libera o heladera Durante 3 o 4 días Y vamos a poder Beberla Disfrutar Disfrutar muchísimo Muchísimo A esta leche De avellanas Es una bebida Entonces Que por ejemplo Aquí se la proponemos Para que la beban De manera fría Con unos cubitos De hielo Queda Deliciosa Sobre todo Para esos días De calor Pero también La pueden calentar La pueden usar Por ejemplo Para preparar Una salsa Dulce O también La pueden usar Para una torta Una tarta Un bizcocho Los usos Son interminables Y como ven También tenemos Salvagazo Aquí Lo que se conoce Como pulpa También Que nos ha quedado Luego de colar Al cual también Le podemos dar Un uso Por ejemplo Hacer unas Bolitas energéticas Espero que hayan Disfrutado mucho De esta receta Nos vemos en la próxima Y gracias a Micael Por haberla preparado Hoy les traemos Una receta De leche De frutos Secos Usamos Unas nueces Que tienen forma De mariposa De ahí viene Su nombre O también Conocidas Como nueces De castiglia Que he estado Investigando Y resulta Que en México Las nombran De esa manera Esta bebida Es muy fácil De preparar Vamos a ir ahora Al paso a paso Primero Necesitamos 100 gramos De estas nueces Pueden Como saben Comprarlas Ya con cáscara O comprarlas Peladas Usaremos Usaremos También Un litro De agua A temperatura Ambiente Recuerden Que el agua Es siempre Filtrada Agua También conocida Como mineral Y aparte Si Que no está Incluido En la receta Es el agua Del remojo Si estas nueces Deben ser Remojadas Unas 12 horas Antes de comenzar A trabajar Con la receta Vean Vean la diferencia De tamaño Entre una nuez Que ha sido Remojada Y otra nuez Que está Siquita Bueno Eso es lo que Nosotros vemos Cuando Pasamos por Esta etapa Del remojo Bien Ahora vamos Entonces A licuarlas Y es por eso Que las vamos A incorporar En la licuadora Junto también Con el agua A temperatura Ambiente También en este momento Podrían incorporar Algún endulzante Algún saborizante Yo no lo he creído Necesario Ya que el sabor Por si mismo Es delicioso Y creo que no necesita Nada más Esta receta Pero ustedes Pueden incorporar Lo que quieran Comenzaremos entonces A licuar A máxima potencia Durante Unos dos minutos Las nueces Al estar Remojadas Son muy fáciles De trabajar De hecho La leche Se hace Súper rápido Y van a ver Que luego Para colar También es bastante Bastante simple Esta bebida Pueden usarla Para tomarla Junto con el café Queda muy Muy rica Bueno De hecho Las leches De frutos secos Son ideales Para acompañar el café También sirven Para preparaciones Dulces Y también Para preparar Salsas Vean el color Maravilloso Que tienen Súper blanca Y cremosa Pasaremos entonces A la etapa Donde vamos a colar Esta leche Como siempre Necesitamos Una fuente Un bol Necesitamos también Una bolsa Para leches vegetales O puede ser O puede ser También una raza Puede ser Una tela Como un tul Puede ser Una media Panty Un colador También Les recomendamos En esta etapa También que utilicemos Guantes Si es posible Para no entrar En contacto Con el ingrediente Base Vean lo fácil Que es De preparar Y de colar Esta leche Es muy sencillo Aquí Como siempre Nuestro compañero Micael Nos muestra Que tenemos El bagazo Que vamos a usarlo Para otra receta Que les va A encantar Et voilà Tenemos Nuestra leche De nueces Preparada Lista Para beber Pueden entonces Beberla Fría Caliente Pueden también Preparar con ella Comidas Ya sea Recetas dulces Saladas Acompañar Nuestro café O preparar Un delicioso Smoothie O batido Simplemente Agregando frutas La guardan En la nevera O heladera Entre 3 y 4 días Y tiene Un sabor Exquisito Espero Que la disfruten Muchas gracias Por seguir Aquí En este canal Aprendiendo Cada día Más y más Recetas Deliciosas De leches Vegetales Y bueno Nosotros nos vamos a seguir Bebiendo esta deliciosa Preparación Únete a nuestra comunidad En Youtube Y empieza tu viaje Es el emprendimiento Desde casa Así que suscríbete ahora Para acceder a contenido exclusivo Consejos prácticos Y tutoriales Sobre cómo iniciar Y hacer crecer Tu propio negocio De leches vegetales Para esta leche De cashew Vamos a necesitar 100 gramos De cashew 750 mililitros De agua A temperatura ambiente Y 4 lácteos Vamos a remojar Entonces El ingrediente base Y lo dejaremos así Durante unas 8 horas Como mínimo Les recomiendo Que dejen En este caso El ingrediente base Remojado En la heladera o nevera Vamos a ver Que luego Descartando el agua Veremos cómo El fruto seco Ha aumentado Su tamaño Entonces ya está listo Para ser colocado En la licuadora Junto con el agua A temperatura Del tiempo Y también Junto con los Endulzantes Utilice Dátiles Sin hueso Ustedes pueden usar Otros endulzantes Tales como Azúcar de coco Estevia Sirope de agad O si no No utilizan nada Vamos a licuar Dos minutos A máxima potencia Y veremos Que este ya Es un fantástico Resultado Que es opcional La etapa De colar Si Que si prefieren En este caso Pueden no hacerlo Yo siempre lo recomiendo Entonces Vamos a proceder A colar Con una bolsa Para leches digitales He colocado También los guantes Si Puesto que Evitamos así También entrar En contacto Con la leche digital Y Perjudicar Si La vida Útil De la leche Entonces Para colar Vamos a Sujetar Muy bien La bolsita También puede ser Una tela Tipo una gaza Así Evitando que Se nos caigan La leche Por los costados Y vamos a iniciar El proceso De colado Hacemos mucha 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 fuerza Aquí Hacemos muchos ejercicios Con nuestras manos Y vamos viendo Cómo va quedando Esta leche Es súper súper Bonita Y siempre Bueno Les recomiendo También que Reserven El bagazo En este caso Para hacer Otra receta Perfecto Pasamos Pasamos entonces A colocar La leche En un envase De vidrio Que podrá ser Reservado En heladera O nevera Durante 3 O 4 días Siempre En la parte Más fría De la nevera Vean que Esta leche Tiene un color Bastante Bastante Claro Nos combina Muy bien Con el café Podemos también Beberla Así Solita O en un batido También con cereales El bagazo Lo podemos Dejar Para usarlo Y hacer Esos vegetales Y la podemos Beber fría O callante ¿Qué tal Les parece Esta receta? Para esta receta De leche De pistachos Necesitamos 100 gramos De pistachos Sin cáscara 1 litro De agua A temperatura De ambiente 2 dátiles Sin hueso Y unas gotas De extracto O esencia De vainilla Vamos a remojar Los pistachos Durante 8 horas Aquí no tengo Justamente 100 gramos Hay un poquitito menos Pero bueno Vamos a cubrirlos Y dejarlos así Remojándolos Luego de este tiempo Vamos a descartar El agua Y vamos a enjuagarlos Bien Y ya los podemos Ir colocando En la licuadora Para poder Iniciar La etapa De procesamiento Incorporamos También El agua A temperatura Ambiente Por el tiempo Luego Los dátiles Sin hueso Estos son Los endulzantes Que he decidido Utilizar Pero ustedes Pueden incorporar Lo que tengan En sus hogares Y luego El extracto O esencia De vainilla Incorporamos Todas las gotitas Que queremos Y vamos a tapar Esta licuadora Y comenzar Entonces ya Con el licuado Que les recuerdo Que necesitamos Una licuadora Que tenga Una muy Muy buena potencia Porque los pistachos Necesitan Procesarse Muy bien Para que se pongan Bien pequeños Y podamos Así Tener una leche Con ese color Tan bonito Dos minutos A máxima potencia Y miren Este resultado La espuma Que tiene Esta leche Que aún Vamos a tener Que colar Verdaderamente Ahora viene La otra etapa Pero esto es Para que ustedes Vean ya El colorcito Que va a tener Para colar bien Entonces usamos Una bolsa Para leches vegetales Una tela Con lúdol Gaza Un cancán Bien lavadito Y les recomendamos Siempre también Que usemos Guantes Entonces vamos A incorporar Primero La leche Para empezar A colar Muy muy bien Ustedes ya pueden ver Entonces ese color Que va Quedando Ese color Verde Pistacho Que puede ser Aún más verde Si a cada pistacho Antes de procesarlo Le quitamos Muy bien Bien Entonces Con los guantes Colocados Comenzamos Ya a colar Esta leche Es muy fácil De colar Para diferencia De otras leches Vegetales Es bastante Bastante Simple Y rápido Que no se nos Caiga nada Por fuera Porque no hay Que desperdiciar Esta leche Y el bagazo Lo podemos Reservar Ya sea Para por ejemplo Secarlo En el horno Y tener Una harina De pistachos Finalmente Vamos a colocar La leche En un envase De vidrio Y lo podemos Reservar En la heladera O heladera Entre 3 Y 4 días Vean Que color Tan bonito Que tiene La leche Y ahora Van a poder ver Cuál es la textura Que tiene Et voilà Aquí la ven Preciosa Para combinar Con café Para tomar Con batidos En tu desayuno Para preparar Una torta Una tarta dulce Y al bagazo Lo podemos dejar También para unas galletas ¿Qué les parece Esta receta? Hoy tenemos Una receta Súper simple Que es Una leche De almendras Vas a necesitar 120 gramos De almendras Y también Agua En este caso El agua Que estamos mostrando Tiene que ver Con el remojo Este agua Nunca está incluida En la receta ¿Sí? Simplemente Que vas a necesitar El agua necesaria Hasta remojarlas Durante unas 12 horas Para que esas almendras Vayan ablandándose Y nos permitan Luego procesarlas Aquí tenemos Entonces La diferencia También entre una almendra Que no ha sido remojada De una que sí lo ha sido Vean cómo incrementa Su tamaño Entonces Luego de descartar El agua Y enjuagar Muy bien Vamos a colocar Estas almendras En nuestra licuadora Una posibilidad Es de quitar Esa piel Que tienen las almendras Una por una También lo podrías hacer En este caso No lo hemos hecho Pero también es un paso Que podrías incorporar Y aquí Viene entonces El litro de agua A temperatura ambiente Para preparar La leche vegetal En este paso También podrías Incorporar Por ejemplo Un endulzante O un saborizante Vamos a procesar A máxima potencia Durante dos minutos Para que esas almendras Liberen Esta leche Que tanto nos gusta La leche de almendras Es muy muy Conocida De hecho Muchas veces Es de las primeras Bebidas vegetales Que la gente prueba ¿Por qué? Porque tiene un sabor Muy dulce Un sabor Muy muy delicioso Y además Es apta para todos Puesto que No presenta Ningún tipo de contrariedad En cuanto a alergias alimentarias Mira que bonita espuma Y el color que tiene Ahora vamos a proceder Con la otra etapa Que es la de colar Siempre recomendamos usar Ya sea Una bolsa Para leches vegetales O algún colador Bien fino También podrías usar Una media panty O cancán También podrías usar Un repasador O paño de cocina Si Lo que tengas en tu casa Luego también Recomendamos usar Guantes Si Para no entrar en contacto Con el alimento Y ya proceder También Con la elaboración De la leche Mira que bonito color Tiene un color Bastante claro De hecho Si quitas La cáscara De la almendra Incluso Va a ser más Más clara Más blanca Aquí tenemos el bagazo Lo reservamos Para hacer unas Gachetitas Súper deliciosas Como ves Es una receta Muy simple Que puedes preparar En tu casa En poquito tiempo Recuerda siempre Que estas bebidas Duran en la heladera O nevera Entre 3 y 4 días Que son alimentos Completamente naturales Entonces Te invitamos A que pruebes Encuentra Muchas más recetas Delicias vegetales En nuestro canal Para eso También te invitamos A que te suscribas A que nos des un like Y nos cuentes Que tal te pareció Esta receta Te estaremos leyendo Muchas gracias Como siempre Por estar aquí Nos vemos en la próxima Para esta receta De semillas de chía Necesitamos 100 gramos De semillas De chía Un litro De agua A temperatura Ambiente Dos dátiles Sin hueso Y una pizca De sal Comenzamos Entonces Remojando La chía Con agua Durante Las 12 horas Vean que El musílago Ha salido De cada semilla Y es lo que Ha formado Ese gel Por eso Se pone tan Viscosa La chía No vamos A enjuagarla En este estado Directamente La incorporaremos A nuestra licuadora Con este gel Que nos va a ayudar A tener una leche Muy pero muy Cremosa Y con cuerpo Incorporamos Entonces Toda la chía De una vez En la licuadora Luego Vamos agregando El agua Que va a estar A temperatura ambiente Siempre tiene que ser Agua que esté Justamente Agua mineral O agua de litro Filtrada Los dátiles Que no van a tener Hueso Y la pizca De sal Vamos a proceder A licuar Todo a máxima potencia Durante Unos Dos Minutos Las semillas De chía Van a Justamente Procesarse Y liberar Todos sus beneficios Y nutrientes Para que hagamos Esta leche Con este color Tan único Y con un sabor Tan bien Que es Muy pero muy Particular Luego Del licuado Vean Como ya Esta leche Va teniendo Ese cuerpo Esa espuma Tan Tan Enorme Que Podremos Luego Apreciar Una vez Que hayamos Colado Como esta leche Tiene mucho Cuerpo Para la etapa De colado Entonces Vamos A usar Una bolsa Para leches Vegetales Una tela Estilo Gaza Una media Cancán También puede ser Un colador Muy muy fino Por eso el colador Chino funciona Súper súper bien Y vamos a ir Incorporando De a poco La mezcla Para colar Recomendamos Siempre Usar guantes Para evitar Entrar en contacto Con la mezcla Y así alterar La vida útil De esta leche Vamos a hacer Mucha Mucha fuerza Esta leche Lleva trabajo Colarla No es tan fácil Como otras Pero bueno Para eso Estamos Como ustedes Pueden ver Este es el bagazo Que va quedando Que tiene un color Gris Entre gris Y marrón Seguimos Incorporando Entonces La parte de leche Que nos queda Pendiente De colar Y vamos Haciendo Mucha Mucha Más fuerza Hasta que Vamos a Finalizar Con esta Etapa Y vean Ustedes Este es el bagazo Que nos queda Que les recomendamos Que lo pueden usar Como una base Para preparar Un exfoliante ¿Sí? Junto con azúcar Refinada Con sirope de agave También pueden Incorporarle café Perfecto Terminado de colar Y pasamos entonces Al momento De reservar En un envase De vidrio En la nevera Esta leche Dura hasta 5 días Así que su vida útil Es mayor Vamos a ver Vamos a ver ahora Cómo queda Con el cuerpo Y con la cremosidad Que queda esta leche Vean ustedes Lo que es Es impresionante Y maravillosa Se debe al musílago Que libera La semilla De chía Ese es el motivo ¿Sí? Lo cual Tiene mucha fibra Y nos ayuda A la salud Y aquí tenemos El bagazo Para usar Como exfoliante ¿Qué les pareció Esta receta? Tenemos una receta Fantástica Esta leche Que está hecha A base De semillas Y se trata De las semillas De lino Necesitamos 80 gramos Un litro De agua A temperatura Ambiente Y dos cucharadas De azúcar De coco Como endulzante Vamos a ir Entonces Al primer paso Primero Remojaremos Nuestras semillas De lino Hemos usado Para preparar Esta receta Lino dorado Saben que también Existen Las semillas De lino De color marrón La ventaja Que tienen Estas semillas Es que tienen Muchísima fibra De hecho Cuando las colocamos En remojo Vamos a ver Que van a liberar Esa fibra Que conocemos Como musílago Por eso Son tan Tan recomendables Para aquellos Problemas De estreñimiento Puesto que facilitan Muchísimo Nuestra digestión Y es por eso Que es una leche Que también Les invitamos A probar Aquí pueden ver Que tenemos Ese gel Bastante Espeso Que va a rodear Cada semilla Cada vez Que la pongamos En contacto Con el agua Entonces Va a ser un poco Difícil Si filtrar O quitar el agua A esta receta Por lo cual La usaremos Entonces Vamos a colarla Muy levemente Y luego Directamente La vamos a colocar En la licuadora Para comenzar Para comenzar El procesamiento Agregamos Entonces El agua A temperatura Ambiente Y también Como saben Vamos a incorporar Ahora Un endulzante Pero ustedes Saben bien Que el endulzante Es un ingrediente Que puede estar O no En la receta Por lo cual Si prefieren No lo incluyen No hay ningún problema Nosotros en este caso Usamos azúcar De coco Pero puede ser Otro endulzante Como un sirop De agave También puede ser Stevia Lo que tengan En sus hogares Vamos entonces A licuar Durante unos Dos minutos Les invitamos Que se suscriban A nuestro canal Para seguir De cerca Muchas más recetas Usando ingredientes Vegetales Vean entonces Toda la espuma Que tiene esta leche Es muy deliciosa Es un sabor Al cual no estamos Acostumbrados Puesto que no son Bebidas muy fáciles De encontrar Tampoco De manera comercial Por ejemplo En los supermercados Ahora entonces Vamos a la otra etapa Que es la de Colar En este caso Vamos a usar Una bolsa Para leches vegetales Pero como siempre Recomendamos Pueden usar Una Tela Estilo Tulle Una media Cancan O panty Bien lavada Un paño De cocina O repasador También pueden usar Por ejemplo Una gaza Y recomendamos También Que Utilicen Guantes Para evitar Para evitar Entrar En contacto Con La leche Puesto que ahora Vamos a hacer Fuerza Muchas gracias Micael Como siempre Por preparar Esta exquisita Receta Una vez Una vez Una vez que terminamos Vamos a reservar El bagazo En este caso Para hacer Unas hamburguesas Que quedan También muy Deliciosas Tiene ese color Dorado Muy muy Característico Lógicamente De las semillas Et voilà Aquí tenemos Entonces La bebida La pueden tomar De manera caliente O también Fría En este caso Vamos a ver Que incorporaremos Unos cubitos De hielo Para que Para disfrutarlo Cuando tenemos Esos días De mucha Mucha Temperatura Es una bebida Entonces Que también Puede consumirse Con café Con té Junto a Por ejemplo Cereales Si En el desayuno Nos viene Súper Súper Bien Les recomendamos Entonces Que prueben Esta receta En sus hogares Y nos vemos En la próxima Espero que les haya gustado Hey Suscríbete Estás aquí Para eso Hoy vamos a preparar Una leche De semillas Las semillas De sésamo O ajonfoli Necesitamos 150 gramos Vamos a usar También 750 mililitros De agua A temperatura Ambiente Para endulzar Vamos a usar 5 o 6 Orejones De melocotón Y gas No También pueden ser Orejones de albaricoque Y también Vamos a usar Unas gotas De esencia De vainilla Tanto los orejones Como la vainilla Es nuestro remedio Para quitar La amargura Que tiene Esta leche Que es uno De los problemas O digamos Que aspectos Que a la gente Mucho no les gusta ¿Verdad? Entonces bueno Comenzamos Remojando Las semillas Con agua También filtrada Durante Unas 12 horas Recuerden Que este agua No está incluido En la proporción De la receta Luego de este tiempo Veremos aquí Que ya está Todo remojado Y están listas Entonces Para pasar A la próxima Etapa La licuadora Entonces Vamos a colocar Nuestras semillas De sésamo O ajonjolí También Vamos a agregar Luego El resto De los ingredientes Y les comento Entonces Que el ajonjolí Es como Son las semillas Que vienen Del sésamo Que ese es el nombre De la planta Es una planta Que crece En países De África India Y bueno Se cultiva también Mucho En países Con una temperatura Digamos Elevada Bueno Agregamos entonces Los orejones De melocotón En este caso Usamos Esta versión Pueden ser también De albaricoque Damasco Vamos a agregar También Nuestra esencia De vainilla Unas gotas Son suficientes Hemos comprobado Que con estos Dos ingredientes Extra El sabor amargo De la leche De sésamo Desaparece Es fantástico Ni se nota Les digo Que está para tomar La bebida Directamente Sin café Sin nada Solamente La leche Que preparamos Y es muy deliciosa Luego El agua A temperatura Ambiente Y vamos a comenzar Entonces A licuar A máxima potencia Durante Unos Tres minutos Entonces Tal como les mencionaba Antes Esta bebida Nos deja Este sabor Amargo Verbal Que desaparece Si usamos Por ejemplo Estos ingredientes Extra Hemos probado Con muchas opciones Y la verdad Y la verdad Que esta es la que más Nos ha gustado Esta receta Entonces Es una receta Fácil De elaborar En casa Aprovechamos Todas las ventajas Que tienen También las semillas De sésamo Que contienen Mucha fibra También son muy útiles Para las personas Diabéticas Vean lo bella Que es esta leche El color magnífico Que tiene Ahora pasaremos A la etapa De colado Necesitamos Un bol Como siempre Una bolsa Para leches vegetales O una tela Estilo tul O por ejemplo Gaza También puede ser Un colador Que sea Fino O sea Que permite Colar bien El ingrediente base También podemos Usar una media panty O cancan Y luego Vamos entonces Con la ayuda De guantes En este caso Vamos a Tomar Esta bolsa Y vamos a Proceder A colar Las semillas De sésamo Con colí Se pueden usar Para preparar Platos dulces Salados Y hoy Les traemos Una opción En el que Elaboramos Una leche Vegetal Que tiene Muchísimos Beneficios Para nuestra salud El proceso El proceso El proceso Digamos que No es tan Difícil Como otras Leches Pero bueno Nos va a llevar Un poquito De tiempo Así Luego El resultado Esa pulpa Que también Denominamos Bagazo Podemos Darle Un pulso En la cocina Y se los vamos A proponer Con una Super receta Que encontrarán En un próximo Video Este es El bagazo Que les comentaba Lo vamos A reservar Hay que guardarlo En la heladera O nevera Y Voila Tenemos Nuestra leche De fésamo Lista Para beber El bagazo Lo usaremos Para preparar Un rico Tahini Que luego Veremos En nuestro video Esta bebida La podemos Entonces Reservar En heladera O nevera Entre 3 y 4 días Beberla fría Caliente Acompañando Un té Un café También Para preparar Un batido O de su nombre Espero que les haya Encantado Esta receta Y que adopten Este tip Para dejar atrás El sabor amargo Para esta leche De cáñamo Necesitamos 50 gramos De semillas De cáñamo 750 ml De agua 4 dátiles Sin hueso Y extracto O esencia De vainilla Comenzamos Remojando Las semillas De cáñamo Con agua Durante unas 6 horas Luego vamos A descartar Ese agua A enjuagar bien Y ya podemos Colocarlas En la licuadora Podemos usar Semillas Que estén enteras O también Aquellas Que ya vienen Procesadas O molidas Luego incorporaremos Entonces El agua Que va a estar En la temperatura La temperatura Tibia El endulzante Que son Los dátiles Sin hueso Ustedes pueden Usar cualquier Otro endulzante Que tengan En sus hogares Y también Para seguir Dando sabor Extra A esta leche Vegetal Unas gotitas De esencia De vainilla Si ustedes prefieren No incorporan Nada Vamos a procesar Entonces A máxima potencia Durante Dos minutos Para que las semillas Comiencen a alargar Todo su sabor Todos sus nutrientes En esta leche Muy bien Vean la espuma Que tiene Esta leche vegetal Y ahora vamos A pasar A la etapa De colado Que no es Estrictamente Necesaria Se las recomiendo Si ustedes Quieren usar Esta bebida Así Para consumirla Así sola O en algún café O con algún té Pero si ustedes Van a usarla Por ejemplo Para un batido O smoothie La etapa De colado Podrían evitarla Ya que incorporarían No solamente El líquido Sano Sino también La pulpa Dentro De esa preparación Bien Si optamos Entonces Por colar Vamos a usar Una bolsa Para leches digitales Un pul Una gasa Una media canca Bien lavada Y como siempre Les digo Usemos guantes Si Esa es nuestra Recomendación Para hacer Toda leche digital En casa Como ven El bagazo Que obtenemos Es bastante reducido Por eso Les comentaba Anteriormente Que la etapa De colado Es opcional Según la finalidad Que tengamos Para esta leche vegetal De todas maneras Lo podemos reservar Y usarlo Como exfoliante Por ejemplo Una vez Que tenemos La leche vegetal Lista La colocaremos En un envase De vidrio En la heladera En la parte Más fría De la heladera O nevera Y nos va a durar Unos 3 o 4 días Podemos consumir Esta bebida Fría O caliente Con el café Con cereales Sin un batido Es súper versátil Al bagazo También lo podemos Colocar Por ejemplo Bien esparcido En una fuente De horno Secarlo bien Luego pasarlo Por un molinillo Y tener un polvo Que podremos Espolvorear Valga la redundancia En nuestras comidas Espero que les haya Encantado esta receta Hoy con una receta También muy exquisita Que es una leche De semillas De calabaza Y la calabaza Que todos conocemos Bueno Vamos a usar Esas semillas Que muchas veces Encontramos En los supermercados Puesto que se han puesto Muy de moda Últimamente Y les invitamos A preparar Una bebida Muy pero muy rica Entonces vamos a necesitar 100 gramos De semillas A las cuales Vamos a Remojar Durante Un periodo Aproximado De 12 horas Les propongo Que lo pueden Realizar Por la noche Para que por la mañana Tengan listas Sus semillas Bien hidratadas Y que estén Preparadas Para comenzar Con la Preparación De la leche vegetal Aquí las vemos Entonces Luego de estar Todo este tiempo En remojo Las semillas Se expanden Y están Más receptivas Entonces A darnos Todos esos Nutrientes Que queremos Que nos Prindan Al preparar La leche vegetal Entonces Necesitamos Una licuadora Donde vamos Vamos a incorporar Estas semillas Que hemos Lógicamente Pelado Hemos retirado El agua El agua Que retiramos De las semillas Las podemos Por ejemplo Arrojar En una maceta Para que Le sirva Para que le sirva Las plantas También Bueno Y como Según Ingrediente Para esta receta Necesitamos Agua A temperatura Ambiente Unos 750 mililitros Aproximadamente Este es el momento También En el cual Si quieren Pueden Agregar Algún Engulsante Podría Ser Por ejemplo Dátil Puede ser También Estevia Azúcar Morena Si quieren También pueden Incorporar Algún Saborizante Y una vez Que hayamos Incorporado Todo En la licuadora Vamos a Comenzar A Procesar Aproximadamente Unos Tres Minutos Las semillas De calabaza Son una rica Fuente De magnesio También Mejoran Nuestro Metabolismo Son ricas En vitamina E Y contribuyen Muchísimo También A incrementar Nuestra dosis De proteína Diaria Seguramente Ya las has probado Puede ser En algún pan Puede ser También En una ensalada Hoy te proponemos Esta receta Súper Deliciosa Que te va a gustar Muchísimo Porque el sabor Que deja La bebida Es Exquisito Vamos a seguir Licuando Entonces Hasta que Veamos Que la mezcla Está bien Realizada Para proceder Directamente Con la etapa Entonces De Colar Aquí Aquí les vamos A recomendar Que utilicen Una bolsa Para leches Vegetales Una gaza Una tela Por ejemplo Tull También pueden usar Por ejemplo Una media Cancán Un panty Bien lavado Con mucha paciencia Para evitar Que se nos desborde Vamos a comenzar A presionar También siempre Recomendamos Que usen Guantes Para no entrar En contacto Con la bebida Recuerden Que Estamos Creando Una bebida Que es Un organismo Vivo Y que no necesitamos Estar manipulándolo Si Con nuestras manos Sino que mejor Cuidémoslo Y hagamos Usemos En la medida Que sea posible Unos guantes Para no Perjudicar Y acelerar En este caso El proceso De envejecimiento De la bebida Vemos aquí Que nos sobra Una pulpa Que también se conoce Como bagazo O cara Que vamos a proponerles También una receta Que está en otro video Sobre cómo usarla Aquí tenemos entonces Nuestra maravillosa bebida Es muy rica Pueden tomarla Fría Caliente Pueden tomarla Junto con un café Preparar Recetas Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Para esta leche De semillas De melón Vamos a necesitar Un melón Mediano 700 mililitros De agua Temperatura Ambiente Y 15 gramos De azúcar De coco Ustedes pueden optar Por ejemplo Por estevia O directamente No incorporar Ninguna De usar Primero entonces Vamos a cortar El melón A la mitad Hemos usado Para esta receta Un melón rosado O conocido también Como cantalupo Pero ustedes Pueden usar Por ejemplo El melón De piel de sapo O algún otro melón Que encuentren En su ciudad Vamos a retirar Entonces Las semillas Junto con la pulpa Que las rodea Dentro de las semillas Se encuentran La gran cantidad De nutrientes Que tiene esta fruta Contienen vitaminas Las semillas también Son muy útiles Para Por ejemplo Prevenir la anemia Incrementar Nuestro sistema Inmunológico Para mejorar Nuestra digestión Vemos que en ellas Se encuentran Alojadas Esa cantidad De beneficios Que Quizás Dentro de la fruta En sí No las encontramos Este tipo de fruta Es muy útil Para el verano Ya que está Con muy muy Contiene mucho agua Entonces Es muy útil También para evitar Por ejemplo La deshidratación Esta bebida Es una gran opción Para esos días de calor Entonces Vamos a incorporar Las semillas En la licuadora Junto con toda la pulpa Luego vamos a incorporar El endulzante En este caso Hemos usado Azúcar de coco Ustedes pueden usar Lo que tengan En sus hogares Y finalmente El agua A temperatura Ambiente Vamos a proceder A licuar Todo A máxima potencia Durante unos Tres minutos Vean Vean Que bonito color Que nos va quedando Y vamos a proceder Entonces A colar Bien Esta leche Con este color Maravilloso Lógicamente Por el color Que tiene El melón Que hemos usado Las semillas Se trituran Súper bien Entonces Nos va a quedar Poco Bagazo Al final De esta etapa De colar Bueno Usamos guantes Como siempre Les recomendamos Para esta etapa Y la leche Es una leche Bastante livianita Que no tiene El cuerpo O la cremosidad De otro tipo De leche vegetal Pero que les comento Que es súper fresca Y liviana Para beber Por ejemplo Durante esos días De mucho mucho calor El bagazo Es muy poquitito Lo que nos queda Y aquí tenemos La bebida La podemos guardar Entonces En la heladera O nevera Hasta unos tres días Podemos disfrutarla Así Solita Fresquita Yo les recomiendo Que la prueben Fría Sí Porque bueno Va a degustarse Muchísimo mejor Espero que les haya gustado Esta receta Y nos vemos En la heladera Sigamos ganando dinero Juntos Vamos que tú puedes Hoy tenemos Una leche De semillas De amapola Seguramente Habrás escuchado Respecto de estas semillas Muchísimas ventajas Que te invitamos Hoy a conocer Y además A preparar Esta exquisita bebida Que tiene muchísimos nutrientes Por ejemplo Respecto del calcio Para esta receta Vamos a necesitar 150 gramos De semillas De amapola Mira que son Súper súper pequeñitas Un litro de agua A temperatura ambiente Y también Vamos a utilizar Cuatro dátiles Sin hueso En el caso En que tengas Dátiles con hueso Se los retiras Y listo Este es el endulzante Que incorporaremos A la receta Como primer paso Entonces Pasaremos a Remojar Las semillas de amapola Durante 12 horas Recuerda Que el agua Que utilizamos Para este paso No está incluida En la receta Por lo cual Simplemente Utilizarás El agua necesaria Hasta cubrir Todas esas semillas Luego de estar Entonces En remojo Durante 12 horas Pasaremos A la etapa Siguiente Que es la de Colar Te cuento Que estas semillas Entonces Presentan Calcio Magnesio Fósforo Hierro Son muy importantes Para la salud Ósea Y para el cuerpo En general Tienen además Ácidos grasos Omega 3 Y omega 6 Que son muy beneficiosos Para la salud Cardiovascular Además Estos ácidos grasos Que presenta Pueden contribuir A la reducción Del colesterol malo Y aumentar El colesterol Bueno Así que como ves Es un gran Es un gran aliado Para nuestra salud Hacer uso De estas semillas Para preparar Una bebida Exquisita En casa Aquí tenemos Entonces Los tátiles Sin huesos Que vamos a Proceder a cortarlos Pero no es necesario Tampoco Simplemente Que esto Va a permitir Que se trituren Y se procesen Con mayor facilidad En nuestra licuadora Esta bebida Además También Funciona Súper bien Para la digestión ¿Sí? Es muy beneficiosa Y también Nos permite Mantener Un sistema digestivo Saludable Además Hay muchas personas Que también dicen Que es muy recomendable Para el caso De regular El sueño Bueno Comenzamos entonces Con este primer paso Que va a ser De incorporar Las semillas De amapola En la licuadora ¿Sí? Luego de haber estado En remojo Las incorporamos Son súper pequeñitas Entonces Muy probable Que se peguen Verdad Al bol O cacerola Que estemos utilizando Vamos a agregar Entonces Como segundo ingrediente El agua A temperatura ambiente Aquí colocamos El litro Que está previsto En esta receta Recomendamos Que utilicen Agua Del grifo Pero que haya sido Filtrada O bien Agua de botella O agua mineral Y por último El endulzante Que es un ingrediente Extra Es decir Que puede estar O no Eso va a depender Del sabor Que quieras obtener Con esta bebida Una vez Que hemos terminado Con todos Los ingredientes Vamos a licuar A máxima potencia Durante Dos minutos Tal como te comentaba Antes Esta leche Entonces Ha sido Muy utilizada Respecto De sus propiedades Relajantes Por ejemplo Se considera Que ayuda a mejorar La calidad del sueño ¿Por qué? Porque tiene Dos componentes Como la teobromina Y el triptófano Mira Que preciosa espuma Que tiene esta bebida Ahora vamos Entonces A la última etapa Que va a ser La de colar ¿Sí? En este caso Usamos Una bolsa De leches vegetales Pero puedes usar Lo que tengas En tu casa Puede ser Un paño de cocina O repasador Puede ser También una tela Estilo Tull Puede ser Una gaza ¿Sí? También puedes utilizar Una media panty O cancam Bien lavada O un colador Recomendamos Recomendamos Que utilicen Guantes Entonces Para evitar Entrar en contacto Con la bebida Esta leche También es baja En calorías Por lo cual También puede ser Una opción Que nos ayude Muchísimo A controlar El peso Y aplicar La verdad En aquellas dietas Que sean necesarias Usaremos el bagazo Por ejemplo Para preparar Un exfoliante Como también Novedad De esta bebida Es que vamos a proceder Con otra vez Esta etapa De colado ¿Por qué? Porque resulta Que esas semillitas Son tan tan Pero tan pequeñitas Que aun cuando Las estemos colando Nos damos cuenta Que es necesario Aun seguir pasándolas ¿Sí? Por este colador En este caso Un colador más fino Porque no queremos sentir Ningún tipo De arenilla En nuestra garganta Cuando la bebemos Pero a ver La etapa de colado No es obligatoria Como siempre les decimos Eso queda Va a depender De vuestros gustos Y elecciones Bueno aquí entonces Una propuesta de uso Es por ejemplo Con cereales En este caso Tenemos unos Arroz inflado ¿Sí? Que vamos a prepararlos Para desayunar Por ejemplo O para merendar Vamos a agregar Esta leche Que tiene un color Un poquito Blanquito Grisáceo Es muy parecido El color Incluso el sabor También Al de la leche De chía ¿Sí? De las semillas De chía Por lo cual También les recomiendo Que prueben Esta bebida Como ven Se mantiene Entonces En heladera O nevera Entre 3 y 4 días Y la pueden disfrutar Fría o caliente Muchas gracias Por mirar Y nos vemos En la próxima Aquí tenemos Una receta Que es una leche De semillas En este caso Semillas de girasol Necesitamos 100 gramos De semillas De girasol Como endulzante Vamos a incorporar 4 dátiles Sin hueso Ustedes pueden Elegir Otro tipo De endulzante Recuerden Que hay muchas opciones Y luego 750 mililitros De agua A temperatura Ambiente Primer paso Remojar Las semillas Con agua Durante 12 horas El agua Que usamos Para remojo No está incluida En la receta ¿Sí? Entonces Tengan en cuenta Esa parte Luego vamos A colar Súper bien Veremos Que el tamaño Puede variar Un poquito Ahora Luego de que Las semillas Han estado En remojo Y vamos A avanzar Entonces Hacia La segunda Etapa Incorporamos Las semillas Que ya han sido Remojadas Y que ya han sido Coladas En la licuadora Recordad Que esta leche Es una leche Que es muy Muy deliciosa Va a contener Mucho Cuerpo Y mucho Sabor Un poco Aceite ¿Verdad? Puesto que estamos Usando el girasol El agua El agua Que vamos a usar Para la receta Entonces Es un agua A temperatura Ambiente Y aquí También incorporamos Los endulzantes Si es que desean Usarlos O no En nuestro caso Tenemos Cuatro dátiles Sin hueso Lógicamente Para poder Usarlos En nuestra receta Y con la licuadora Como siempre Muchas gracias Micael Por preparar Esta receta Riquísima Muy bien Ahora vamos a proceder Entonces Con la etapa De licuado Vamos a hacerlo A una máxima potencia Durante Unos Tres Minutos La receta Es bastante Simple Las semillas De girasol Son Verdaderamente Pequeñitas Pero tienen Unos beneficios Inmenso Como mejorar Por ejemplo Nuestro estado De ánimo Nuestro Humor Nos ayudan También a descansar Mucho mejor Nos otorgan Por ejemplo Esa saciedad Que muchas veces Estamos con ganas De comer algo Y bueno Vamos a estas Semillas De girasol Vean este maravilloso El color Y el color Y el cuerpo Que tiene Esta bebida Ahora vamos a pasar A la otra etapa Que es la etapa De colado Donde vamos a usar Una bolsa Para leches vegetales Es una tela Estilo tul Puede ser una gaza Puede ser una media Panty Cancan Bien lavada Les recomendamos También Que usemos guantes Para no entrar En contacto Con la leche Al momento De colar Esta leche Presenta la ventaja De que es apta Digamos Para todos Porque a veces Cuando preparamos Leches de frutos secos Tenemos la contrariedad De que si hay alguien Que es alérgico No va a poder beberla Lo mismo ocurre Con por ejemplo La soja Que a veces También hay personas Que no pueden Consumir soja Por razones de salud Bueno Las semillas De girasol Verdaderamente Son un alimento Que está Bastante Bastante Consumido Por la gran mayoría De las personas Incluso a los niños También les gusta Entonces Esta leche Por eso también Es bastante Más Universal Por así decirlo Que el resto De las bebidas Que preparamos En este canal Y está dentro De la categoría También De leches De semillas Las semillas De girasol Entonces Que muchas veces Usamos Para comerlas Así Como snacks O en ensaladas Bueno Podemos darle Un uso nuevo También Al preparar Esta De vida Súper Original Aquí tenemos El bagazo El cual Vamos a reservar Para preparar Luego Otra receta Que también Encontrarán En nuestro canal Fantastique Aquí tenemos Entonces Nuestra leche De semillas De girasol Súper deliciosa Con un cuerpo Muy bonito Un color Un poco También Beige Y recuerden Conservar En heladera O nevera Entre 3 o 4 días En un envase De vidrio Preferentemente Que haya estado Esterilizado Previamente Espero Que les haya Encantado Esta receta Que la puedan Preparar En su casa Tenemos el bagazo Vamos a hacer Un hummus Muy rico Quédense En este canal Para encontrar La receta Y nos vemos Próximamente Como siempre Muchas gracias Por mirarnos Y recuerda Recomendar Este video Darnos un like Compartirlo Para que llegue Cada vez A más personas Gracias Para esta receta De leche De manío Cacahuete Necesitamos 100 gramos De manío Cacahuete 1 litro De agua A temperatura Ambiente 4 dátiles Sin hueso Que es el endulzante Y también Un extracto O esencia De vainilla Comenzaremos Remojando En manío Cacahuete Con agua Durante unas 12 horas Luego de ese tiempo Vamos a descartar El agua Vamos a enjuagar Bien Ustedes pueden ver Como esta legumbre Ha incrementado Su tamaño Luego de estar En remojo Aquí vemos La diferencia Comenzaremos Comenzaremos La etapa De licuado Vamos a colocar El manío Cacahuete En la Licuadora Luego Incorporamos También El agua A temperatura Ambiente Los dátiles Que son los Endulzantes Ustedes pueden usar Lo que tengan En sus hogares Y la esencia De vainilla Las botas Que ustedes quieran Todo esto Es a su gusto Vamos a comenzar A licuar A máxima potencia Durante unos Dos minutos Una vez que hemos Terminado Con esta etapa Ustedes pueden ver Ya como va a ir Quedando esta leche Que tiene un cuerpo Súper lindo Y un color Cremita Vamos a proceder Entonces A colar Nuestra leche Podemos usar Una bolsa Para leches Digitales Una gaza Un tul Un colador Bien fino Y les recomendamos Siempre que utilicen Guantes Ya que al estar En contacto Con la leche Digital De esta manera Evitamos Que nuestras manos Contaminen La leche De alguna manera Entonces De esta forma Nos garantizamos Que dure el tiempo Estimado Que son Tres o cuatro días En la madera O nevera Vamos a Reservar El bagazo Que les recomiendo Que lo utilicen Para hacer Queso vegetal Queda muy rico Con Esta pulpa De leche de maní O cacahuete Perfecto Aquí tenemos La leche Terminada Es una leche Que la podemos beber Caliente o fría La podemos También usar Para preparar Un batido En un café Para hacer También Con la leche Quesos vegetales Y siempre Les recomiendo Que la guarden En la heladera O nevera En la parte Más fría En un envase De vidrio Preferentemente Y va a durar Unos tres o cuatro días Les recomiendo También Que utilicen Maní crudo Para preparar Esta receta Y al bagazo Lo reservamos Para preparar Un queso Vegano Delicioso ¿Qué les ha parecido Esta receta? ¿Les gusta La leche De maní O cacahuete? Tenemos Una receta Muy original Que nos han pedido Muchísimas veces Se trata De la leche De guisantes O arvejas O chícharos Como le digan En tu país Necesitamos 200 gramos Lógicamente De este ingrediente En estado seco Luego vamos a Necesitar Un litro de agua A temperatura ambiente Y como otro ingrediente Tenemos también Dos cucharadas De sirope de agave Y me guardo Un ingrediente secreto Para el resto De la receta Así que sigan mirando Porque van a saber De qué se trata Primero vamos a Remojar Los guisantes Arvejas O chícharos Con agua Durante unas 12 horas El agua Que usamos En este momento No está incluida En la lista De ingredientes Si siempre Recuerden Que el agua Que vamos a usar Para este supuesto Es la necesaria Simplemente Hasta cubrir El ingrediente base Si Luego de esta etapa Entonces Del remojo Vamos a Colar Para qué Para quitar Justamente ese agua Que va a tener Va a quitar Todas las impurezas Que pueden estar Presentes En el ingrediente Pero también Va a permitir Que ese ingrediente Se expanda Sea más grande Y que esté más Preparado Para qué Para preparar La leche vegetal Si Hemos usado Una legumbre En este caso Verde Un guisante verde Pero pueden usar Lo que tengan En sus hogares Si Y es una leche De legumbres Como bien les menciono Entonces También vamos a Enjuagar un poquito Vean que aún Sigue saliendo El agua con color Y es porque Queremos que esté Bien limpio Este ingrediente Para comenzar Con la etapa De procesamiento Vean la diferencia Entre un guisante Sin remojo Y otro con remojo Bien Primer paso Vamos a colocar Los guisantes Arvejas O chícharos En la licuadora Siempre les decimos Que es muy bueno Que tengan A mano Una licuadora Que tenga cierta potencia Para que el procesamiento Sea muchísimo mejor Esta es una leche De legumbres Por lo cual Es apta Digamos que Para casi todos ¿Por qué? Porque aquí No hay restricciones De alergia En cuanto a que sea Una leche De frutos secos O una leche Que sea Por ejemplo Que contenga glúten Como puede ser La leche de espelta Como segundo ingrediente Incorporamos el agua A temperatura ambiente O agua del tiempo Y también En este momento Vamos a agregar Esas dos cucharadas De sirope de agave Como endulzante Pero me guardo Otro ingrediente Para dentro De unos segundos Muy bien Ahora entonces Vamos a comenzar Con el licuado Propiamente dicho Como siempre Les vamos a proponer Que lo hagan Durante unos Dos minutos A una potencia Máxima Vean ya El color Que va teniendo Esta bebida Muy característico Lógicamente Por usar Guisantes Verdes Aumentamos La potencia Y seguimos Así Durante Entonces Dos minutos Como siempre Muchísimas gracias Micael Por prepararnos Esta receta Muy bien Y ahora viene aquí Nuestro ingrediente Secreto Y es que Una vez De que hemos Licuado Estos tres ingredientes Vamos a incorporar Dos plátanos Dos bananas Que estén Ya quizás Un poquito Pasaditos ¿Por qué? Porque son Endulzantes Naturales Lo que tiene Esta bebida Es que tiene Un sabor Bastante fuerte De lo que Respecta Lógicamente Las arvejas O los guisantes Un sabor Aceitoso Un sabor Herbal Es una mezcla La verdad Muy muy Puntual Entonces Para cortar Un poco Ese sabor Vamos a agregar Aquí Si Plátano Banana Ya madura Y vamos a seguir Con el procesamiento Simplemente Vamos a seguir Entonces Unos segunditos Más Y ahora Vamos a ver Cómo Está lista Ya nuestra Bebida Para pasar A la próxima Etapa Si Vean La espuma Que tiene Es maravillosa Aquí Pueden apreciar Súper bien Esa espuma Que nos queda De preparar La leche digital En casa Recién hecha Recién salidita De la licuadora Ahora vamos a ir Entonces a la etapa De colado Entonces para colar Bien Siempre recomendamos Usar Una bolsa Para leches Vegetales Uno Puede ser Una media Pantio Bien lavada También pueden usar Un paño O repasador Que esté también Bien lavado Limpio También pueden usar Una gaza También una tela Estilo tul Un colador Que sea bien 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 Bueno Que nos permita Colar bien Un colador Chino También eso es lo que funciona Súper bien Y también recomendamos Como siempre Les decimos Usar guantes En esta etapa Vean entonces Como ya Empieza a salir Todo ese color De esta bebida Súper Súper Interesante Que tantas veces Me han pedido Así que estoy Súper contenta De proponerla En el canal Y aquí tenemos Al bagazo Que les proponemos Que lo utilicen Para unas hamburguesas Hay una receta En el canal Que lo pueden usar De ejemplo Para preparar Este plato salado Fantástico Como última etapa Colocaremos entonces En un envase De vidrio Y vamos a reservar En nevera O heladera Durante 3 o 4 días Vean la espuma Que tiene Esta bebida Y ese color Que también Es muy Muy interesante Y llama Muchísimo La atención Entonces Vamos a proponer Que beban Esta leche De manera fría Justamente Al tener Ese sabor Un poco herbal Un poco de aceite Que se les siente Vamos a proponer Que lo hagan De esta forma Es ideal Para prepararla Por ejemplo Con batidos Con frutas Smoothies Como si fuese Un zumo La leche De arvejo Es una leche Además Que tiene Muy pocas Calorías Además Presenta B12 Vean también El bagazo El bagazo Tiene una textura Bastante extraña Parece como si fuese Una masa Por eso le proponemos Hacer Unas hamburguesas Bueno Espero que les haya Fascinado Esta receta Que es una Completa novedad Y nos vemos En la próxima Gracias por mirar Aviso que usé La K solamente Porque no tenía Otra C Bueno Para esta receta Entonces necesitamos 150 gramos De coco Trallado Coco seco Coco desecado Unos 750 mililitros De agua A temperatura caliente Y también Dos dátiles Que son los endulzantes Que he incorporado Pero ustedes pueden usar Lo que prefieran O si no No agregan Nada Primero entonces Vamos a colocar El coco Dentro de la licuadora No hagan como yo Que me dejen Una parte por fuera Vamos a agregar Luego el agua Que va a estar Bien caliente Lo que nos va a permitir Que el ingrediente Base Nos dé su mejor sabor Y cuerpo Más color A la leche Finalmente Los dátiles Que son los endulzantes O pueden ser también Algún saborizante Como el cacao Todo esto Lo vamos entonces A licuar A una máxima potencia Durante unos dos minutos Una vez que finaliza Esta etapa Vamos a esperar Que se enfríe la leche Porque si no Al momento de colar Nos vamos a quemar Las manitos Bueno Para colar Necesitamos Una bolsa Entonces De leches vegetales Una tela Con una gaza Y vamos a usar guantes Que esto siempre Lo recomiendo Porque nos Permite que Al no estar En contacto Justamente Con la leche Podamos mantener O garantizar Que la vida De la leche Va a ser entre Tres y cuatro días Tres y cuatro días Tenemos Luego la pulpa La cara La gaza Que nos queda Que podremos luego Usar Para hacer una harina De coco Finalmente Finalmente Vamos a reservar La leche de coco En un envase De vidrio Lo guardaremos En la nevera O heladera Nos puede durar Entre tres y cuatro días Recuerden siempre Guardar las leches vegetales En la parte Más fría De la heladera Con el bagazo Haremos la harina De coco Que queda Súper Súper Prima Bueno Póntenme Que les pareció La receta Para esta receta De leche de muesli Necesitamos 100 gramos De muesli Comprado O hecho En casa Que pondremos A remojar Durante ocho horas Como mínimo Porque tenemos Frutos secos En este caso Son las almendras Que requieren De más tiempo Para el remojo Luego vamos a colar Muy bien No vamos a enjuagar Y procederemos A incorporar El muesli A la licuadora No vamos a usar Endulzantes Ya que los endulzantes Están dentro Del mismo muesli Vamos a agregar El litro de agua A temperatura ambiente Y ya tenemos Todos los ingredientes Listos Para comenzar Con la etapa De licuado La que será De dos minutos A máxima potencia Muy bien Vean la espuma Que tiene esta leche Que vamos a proceder Ahora a colar Con una bolsa De leches vegetales Con una tela De tul Con una gasa Con un colador fino Es una leche Que va a tener Un color crema Les recomendamos Utilice guantes Y comenzamos Entonces A colar A hacer presión Para obtener Esta leche Que es dulce Que es muy deliciosa Por último La vamos a reservar En la heladera O nevera Entre 3 y 4 días ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?